El Manchester United a José Mourinho le preguntaron si creía que había fracasado como técnico. Dijo que los éxitos de él de hace dos años fueron los éxitos del Atlético del pasado. No sé si te molesta, como dicen algunos, o que pone en valor lo que hizo el Atlético. No, no puedo opinar absolutamente nada, porque nunca me refiero a una opinión de un colega, menos de Mourinho, que es un grandísimo entrenador y obviamente ha pasado por equipos importantísimos.